¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla su porcimotequilón y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente mis hermanitos paso a recordarles que vamos a estar haciendo hora de destacada de Krabby y también vamos a hacer un poquito de Shiny Hunting antes de que inicie. A lo mejor hacemos alguna incursión o a ver qué onda, ¿vale? Les estaré dejando el enlace del directo o más bien de la página para que ustedes puedan entrar y como quien dice puedan gozarlo a todas los, ¿vale? Si no estás en esa página te recomiendo mucho que la sigas para que así ustedes sepan en qué momento estaré iniciando directo. Recuerden que vía Facebook estamos iniciando ahí desde cero y pues bueno, esperemos que llegues para echarle las buenas vibras. Claro que sí mis hermanos, entonces los veo allá en un momento. Bye bye mis hermanos, cuídense, los quiero.